de verdad como se conocieron yo quiero saber cómo se conocieron yo ya lo conté muchas veces y hace nueve años atrás en entre ríos en gualeguaychú la ciudad donde yo soy más o menos un baile en un festival es la época de carnaval esto era previa carnaval 11 de diciembre me llamaba de gualeguaychú una marica de allá que tiene un boliche no estaba la loca mejor día mejor día que vaya que vaya yo le decía que no que no que no podía estaba trabajando entonces en un momento me engancha me dice vení para acá entonces me explicaba muy ceremoniosa viste encima estaba que entre torta y marica no se sabía bien lo que era viste era una cosa rara y me dice bueno esto es así es un boliche muy especial que al final hay que darle un pico a alguien sí me dijo cuando se termina el show sí es que bueno viste que una comienza hace todo viste y para allá había como 800 gente todo estaba todo no había ni piso me acuerdo de ese momento claro porque yo fui después actuación pusieron el piso no sé lo que era divina entonces entonces yo llego ahí y en el final yo vestía mujer maravilla me dice bueno alguien te conseguimos a alguien para que le des un pico y me trajeron me cante caramelito el soltero más codiciado de gualeguaychú vos eras el soltero más codiciado de gualeguaychú y modesto 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 y entonces ésta te encajó el pico y ya y ahí empezamos a hablar y bueno cuando quisimos acordar estábamos estábamos juntos entró un tsunami en tu vida porque vos pareces totalmente yo soy un santo y florence es es un tsunami es un terremoto todo lo que brilla es oro